¿Qué es chido estar con todos ustedes, gente del DF, cabrón? Siempre es un placer encabronadísimo estar con ustedes, güeyes. La neta, lo mejor, cabrón. Y pues, vamos a agradecer a toda la gente que hizo posible, todas las bandas y las compañías, cabrón. Chido. Vamos a seguir con algo también de Chronic Corporate Info. Esto es para que a ver si me muestran algo de su pinche sangre, putos. It's just fire, 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 or if it's crack a lady kill. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, México!